¡Buenos días, niños! Hoy día, 26 de agosto, les he traído algo nuevo. ¡Sí! Algo bueno y bonito. ¡Vamos a crear música! ¡Sí! ¡Sí! Hoy día, en habilidades fonológicas, vamos a crear música. He traído unas botellitas de vidrio con un poco de agua, botellas de plástico con agua. ¡Sí! Y vamos a crear música. ¡Atentos! ¡Escuchen ustedes! ¡Ustedes también lo pueden hacer en casa! ¡Vamos, Mateo! ¡Alotra! ¡Dayan! ¡Luciana! ¡Empezamos! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Escuchen! ¿Cómo creamos ritmo con...? Podemos crear ritmos con diferentes objetos que hay en casa. Podemos crear también con el cuerpo, con la barriguita, con las palmas, ¿sí? A ver, escuchemos los ritmos. Muy bien, niños. Así vamos creando ritmos musicales. Ustedes lo pueden hacer. Regresamos en un ratito.